Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy estamos en un nuevo capítulo de Pobra Rica Vivan los lunes, de verdad que me gusta a mi Grabar esta serie, de verdad me da la vida Así que, como sé que a vosotros también os alegra esto un poco el lunes Pues aquí vamos, otro lunes más, de verdad lo mejor de la semana Ya os lo digo, sincero a 100%, lo mejor de mi vida Así que, vamos a ver que pasa con Cintia y con Jenny Porque están las dos aquí hablando, que lo dejamos justo por aquí el otro día Eh, yo quiero que pasen cosas, así que voy a empezar Voy a elogiar aspectos así ya, para empezar, para empezar De alguna manera Cintia tendrá que olvidar a Elena, digo yo Que no es que un clavo saque a otro clavo, ella no está intentando eso Pero, ¿quiere seguir viviendo? Vamos a preguntarle que le atrae Chon, 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 chon ¿Me estoy quedando sorda con la tele? Sí ¿Estás muy guapa? ¿Llevas calzoncillos de corazones? Me gustan Y él ha dicho, uh, uh, uh Me gustan los piercing y los pendientes Ahora pues Cintia, no tiene ni ningún piercing ni ningún pendiente Ya lo siento, vamos a preguntarle que más cosas Cintia, no te vayas Pregunta que le atrae, ¿qué haces? ¿Bailar? ¿Por qué vas a bailar? Señora, ¿por qué vas a bailar? Que hables con Jenny Vamos a ver, hay que... Ya la estoy liando Ven aquí, Cintia Preguntar quién le atrae Corre, corre, que se va Pero ¿y esto qué le pasa? De verdad Es que, mmm... Yo no quiero seguir gastando mi dinero de Cintia En arreglar las cosas de aquí Bueno, Jenny, ¿qué más te gusta? Que hemos dejado la conversación ahí a medias Cuéntame, amiga Me gusta el color rosa Como a mí, como a mí, perca A ver, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Pregunta que le atrae yo aquí Cotillas de la vida Pues sí, soy, sí Necesito conocer más a Jenny A ver si es perfecta para Cintia Me gustan los tatuajes A lo mejor Cintia se hace un tatuaje ¿Quién sabe? Más, 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 más Corre, Cintia, que se va a dormir ¿Quién es este señor? Novio de compi de casa Ah, vale, perfecto ¿Y esta? No sé quién es ella Cuéntame, cuéntame, Jenny ¿Me gustan las mujeres con sombrero? Eh, bueno Bueno, eh ¿Les gustan las mujeres con sombrero? Yo no sabía, sinceramente Hasta el otro día Que, claro, obviamente Pues encontré Que me encontré con que Jenny le gustaba a Cintia mucho Pero Realmente no sé cómo me siento Pero disfruto muchísimo Eh, disfruto mi tiempo contigo ¿Qué? ¿A quién se la ha dicho? Bueno, lo que voy a decir Que hasta el otro día Que no vimos Eh, los sentimientos de Jenny No sabíamos Que le gustaban las chicas Pero ya Confirmadísimo ¿Y a quién le ha dicho eso? A Jenny Pero yo quiero Yo quiero ser su novia O sea, me enamoro Eh, usar freseligoteo Hacer regalos románticos Vamos a hacer un regalo romántico Vamos a regalarle Una esencia de coqueteo Hombre, más romántico que eso Yo creo que nada Señor Váyase ya Deja de hablar con él Cintia Váyase Váyase No ha reaccionado al regalo ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿A dónde va? ¿Por qué va a bailar? Deja de bailar Voy a apagar esto De verdad Estoy el día bailando Déjame ¿Y a esta qué le pasa? ¿Por qué se ha puesto esa ropa? No entiendo nada ¿Qué está pasando en esta universidad? Por favor, que alguien me lo cuente Ay, mira Lucas haciendo amigos Me encanta Bueno Pues nada ¿Qué hora es? Uy, las 3 de la mañana Cintia Corre duerme un poco Y ahora después se lo he ido a comer Madre mía Las horas Usar una freseligoteo En realidad con alguien Jenny Bueno, Jenny está durmiendo Vamos a dejarla que duerma Porque me va a ahondar a la mierda ya Vamos a dejarla que duerma Y ya después Si sigue Cintia con ese deseo Pues ya se lo decimos Qué asco de habitación De verdad No se puede ser más guarro Qué gente más guarra En esta residencia De verdad te lo digo Mientras tanto Lucas por aquí Hacen amigos A ver Lucas Ya que no me dejas Eh Que se falten a dormir ¿Por qué no terminas de hacer amigos? A ver Más opciones Amistoso Eh Hmm No sé qué decirle Charlar sobre los actores ¿Por qué no? Está enfadadísima ¿Pero qué te ocurre? A ver Preguntar por inspiración Hablar de la sobra de arte favorita Me gusta Me gusta Que Lucas no se puede bajar Que le digo que se baje Y no puede Señora Se puede mover Gracias Y si le digo que se ponga a dormir No puede Está bugueado Socorro Pues nada A esperar a que se pueda bajar La señora Y el otro también De verdad En fin Las cosas de la vida Bueno Son las 5 de la mañana La Cintia ya ha terminado de dormir Así que Nuestra amiga Se va a venir aquí A ver qué necesita Practicar el discurso De antes del espejo No, espera, espera, espera Porque Bueno, venga, vale Espérate, sí, sí Practica el discurso Practica A ver Comprueba por ti misma Si hay un signo atractivo cerca A ver ¿Qué es esto? Yo cada día Descubro cosas nuevas De los mods Esto es una fantasía Por cierto, esta semana Queda hacer el vídeo de mod A ver cómo lo hago Y a ver de qué mod Decidme en los comentarios Ya que estamos ¿Qué mod queréis que saque el primero? Tar amado del mundo ¿Quién es el sí más agraciado? Cintia tiene claro De que es tremendamente atractiva Y que el resto del mundo También opina lo mismo Madre mía Pero hija Eso no me... De verdad Madre mía Pues a ver Más opciones Ponte un poco de maquillaje Ya que te sientes tan guapa Pues venga Allá vamos Mírala ahí Uy, tiene mucha hambre Ay, Cintia Que tiene mucha hambre ¿Te has puesto maquillaje? A ver Uy, mírala Mírala ya preciosa Que está maquillado Venga, corre, vístete A ver Que me agobio Que no sé A ver Más opciones Abrir para agua No, vete aquí Cambiar de atuendo Porque me estoy liando ya Te vas a poner A ver Hoy hace calorcito La voy a poner fresca Eh, a ver Vamos a ver Qué tenemos aquí de calor Amigo carga Tres años más tarde Pues nada El atuendo ese Ya veréis, ya veréis Creo que no se lo he puesto nunca Este Este atuendo Que vaya muy fresca Qué culo le hace el pantalón Madre mía Bueno amiga No pasa nada Venga Vamos a ver Tienes hambre Pues nos vamos a desayunar Usando maquillaje Por ponerse maquillaje Cintia lleva maquillaje Eh, ok Me he enterado Cintia está pensando en su primer beso Cintia no comas de aquí No desayones ¿Cómo vas a desayunar eso? Cintia Madre mía Cinco horas Dos días Dos días Eh, nueve horas Examen final Deberes completado Cintia no vas a comer eso Nos vamos a ir a desayunar Corre, espérate Despierta Jenny Que se venga ¿Qué le pasa Jenny? Manos sucias Eh, a ver Nos podemos ir Nos podemos ir Nos podemos ir Decita romántica A desayunar Por favor Solo pido eso A ver Desplazarse Con O sea, hello Espérate ¿Dónde está Jenny? Vámonos a desayunar Lucas sigue aquí súper bugueado No sé qué hacer Jeje Bueno, ya hemos llegado Ahora la misión imposible De conseguir que estas dos personas Desayunen Porque es lo más complicado del mundo De verdad Muy difícil Inicio del semestre Hoy comienza el semestre universitario De Lucas Alondra Y durará cinco días Gracias Por información Se me había olvidado Bueno, vamos a esperar Uy, mira, maliposas Vamos a hablar con Jenny mientras Y vamos a esperar A que venga la gente Porque si no Vamos a elogiar aspecto Uy, Jenny Qué guapa estás soy Me he puesto unos pantalones rosas Me gustan ¿De qué te gusta el rosa? A ver Más cosas ¿Avergonzada? ¿Por qué está avergonzada? Eh, espérate ¿Por qué está avergonzada? Por manos sucias Cualquier comida hecha con estas manos Tendrá sabor terrible Me estás agobiando A ver Quejarse de costes A cotillear A vistosa Yo quiero Yo quiero ligar Yo quiero ligar Usar frase de ligoteo Atrevida Vamos Vamos, Cinthia Mírala a ella Maquilladísima de la vida Que se ha puesto guapísima Cinthia Uh, la ha robado el corazón Uy, qué bonito Por favor El beso, el beso ¿Os vais a besar? Se ha puesto coqueta ¿Os vais a besar? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Os vais a besar? Qué pesada El beso, el beso Romántica Elogía al aspecto Es que estás tan guapa Ahora, ahora vamos a comer Me encanta, por cierto Socorro El tatuaje este de aquí atrás Que es precioso Me enamoro Ya te lo digo Abría el máximo de carisma ¡Ole! Para negociar un ascenso Oh, maravilloso Genial, genial Pues nada Jenny Espera, espera, espera ¿Recuerdas alguna vez El día que nos conocimos O el primer hola El día que nos hicimos amigas Justo esta mañana Cinthia estaba recordando El primer beso Me cago Encima O sea, no puedo más Decir que sí Eh, es que esto es muy fuerte Es muy fuerte En fin Bueno Ay, hay que le dar un beso Le dar un beso en las manos Nuevo nivel de habilidad De romancia alcanzado No, hablar sobre parejas A ver, a ver ¿Qué es esto? Besar las manos Pero si las tienes sucias Al socorro ¿Quién es el señor de la cresta? ¿Quién es? Eduardo Roswell Ay, qué bonito Te he dado dos besitos A ver Romántica ¿Dónde vas? Señor, ¿pero usted quién es? Hablar sobre parejas ¿Quiere saber sobre esto? ¿Dónde está Jenny? Ah, que Jenny se va a clase A ver Llegar pronto a clase Espérate Que Cintia Cada 18 minutos Ay, Dios Que aquí con la tontería Me dejó a Cintia sin comer Deja de hablar con este señor Y ven aquí A pedir comida Para llevar Pídete Eh, un rollo de canela Corre Cintia Porque algo tendrás que comer Jenny Es que ¿Dónde está? Bueno, pues tú también Pedir comida Para llevar Eh, un bollito de leche Venga Hombre Algo tendréis que comer Amigas mías Que tenéis que entrar a clase ya Bueno, ¿les quedan dos horas? No entiendo Esto Ponía que quedaban 48 minutos ¿Verdad? No entiendo nada A ver Tú comete el rollo de canela Es que a lo mejor Y tú comete el bollito de leche A lo mejor es ella La que tiene Mira 15 minutos 14 minutos Para entrar Genial ¿Y dónde se me ha ido Cintia? Bueno, Cintia es su rollo De verdad Aquí cada una hace lo que le da la gana Vale, pues Eh, Jenny se va a ir a clase Espero que se vaya por sí sola Si será 20 Así que Me quedo con Cintia Mírala Ella Sentada Aquí Toda Vamos Empoderada ¿Se puede ser más feliz Que Cintia Comiéndose un rollito de canela? Eh, la respuesta es no O sea Le estáis viendo Que está súper feliz Ella Mírala La cara Pero si es que Yo también estaría así de feliz Comiéndome esto Me están entrando ganas De un rollito de canela ¿Qué hago yo ahora? Que yo solo lo sé cocinar Envíenme un rollito de canela Por favor, gracias Ikea Aquí estoy A ver Joder, Elena Qué pesada Desde ti comenzaron a enrojarme ¿Te has enrojado una vez? Elena Déjame vivir Por favor Te lo pido Jenny se va a clase No me deja vivir No me deja vivir Está apasionada Chacha de coqueteo Por relacionarse Lo de la comida Alimento sabroso Bueno, ella está feliz de la vida Ya se va a clase Ya se va a clase Madre mía Qué día más romántico Por favor Es que yo soy feliz De verdad te lo digo Corre, Cintia A clase Mírala cómo corre ella Preciosa de la vida Así que Qué pesada Elena De verdad Mírala Esperando para entrar en clase Es que está guapísima Es que está guapísima Ya te lo digo Mira Foto, foto Es que la adoro De verdad te lo digo Puedes ser más guapa Hija, de verdad Deja de ser tan guapa Reparte un poco Que las demás quedamos mal De verdad Mírala, mírala Estoy enamorada de Cintia Y vosotros también Que lo sé Mira, de verdad Soy yo, Elena ¿Quieres que tengamos una cita? No, cuélgale O sea, no le vas a responder Porque es muy pesada ¿Cuánto intentas a clase? En cinco minutos A ver Jenny dedicó el esfuerzo suficiente Para conseguir una nota Decente de la asignatura Bueno, pues ya que entras Cintia y sale Jenny Pues nos quedamos un poco con Jenny Vamos a ver Eje Lucas se va a clase DJ se va a clase Me gustaría saber un poco más Sobre Jenny Pero mírala Si es que se va a poner A hacer las tareas Tomar apuntes Ahí Y tú también Toma apuntes Toma apuntes Hijo mío Mira Quiero ver los tatuajes de Jenny Porque me llaman mucho la atención Aquí tiene una manzana Pobrida Pobrida Podrida Con un guisante Gusano Con un gusano Flores Una mariposa Oye, que me pasa Que estoy confundiendo las palabras Aquí tiene una araña Con un billete Un ataúd Una calavera Un escarabajo Esto parece una huija Redonda Ok, Jenny Genial Perfecto Cosas Ojos Runas Un sombrero de bruja Una carta del tarot Eh, tú eres un poco siniestra ¿Verdad, amiga? Un poco Solo un poco Pero genial, eh Mira qué foto más bonita Si es que todos los sims Son preciosos ¿Puedes dejar tú también De ser tan guapa? Eh, cómo no se va a enamorar Cintia de ti Pero mírate Si es que encima eres Eres intrigante Yo Me muero ya En fin, la voy a dejar Porque está haciendo las tareas Y no la quiero molestar Que es que está ella aplicada Pero que tiene un poco de hambre Yo no sé si esperará A Cintia o qué Vamos a ir pidiendo comida Fideos de ajillos Fideos de pollo y verduras Pues fideos de pollo y verduras Hoy toca comida asiática A ver qué tiene aquí Ser graciosa con Cintia Oh, oh, oh Llegar con alguien también Está súper coqueta A ver cuándo sale Cintia Cuánto le queda Está a punto de salir Pues cuándo venga Me la traigo para acá Que van a tener la cita de su vida Ya te digo yo Ya te digo yo A que sí Hola Me da unos videos Que pollo Sí, gracias Corre Cintia Ven aquí Ven aquí, corre Tengo el trabajo perfecto Para tener el modo de la actuación Que me olvides De verdad Cintia va a tener que empezar A bloquear a la gente Qué pesada es la gente Ala, por favor Pedir comida Me da unos videos de pollo Con verduras Gracias Y después te sientas aquí Así, torriquitos Gracias, gracias Amiga, gracias Corre Jenny Es tu momento Ay, ya no quiero ligar Bueno, pues ser graciosa Ser graciosa con Cintia A ver Poner caras graciosas Perfecto Ala, ahí Muy bien Ya me vengo con Cintia A ver Quejarse al profesor Que eso es muy universitario Me encanta Muy bien Elogio sincero Uy, lo que te ha pasado Es que el profesor me tiene manía Ya sabes, en fin Y ella en plan Uh, hacer preguntas Subir de tono Elogiar aspecto Ella pesadísima Siempre elogía Menos romántica Preguntar sobre parejas Que esto le debería preguntar al TED Y no podío A ver ¿Dónde va Elena? O sea Uy, Elena Que este va a otra clase Jenny ¿Qué tal tus ex? ¿Te llevaste bien con ellos? No Cuéntame Pero Cintia No te vayas No nos ha contado nada No nos ha respondido Es que tenía prisa Le ha dicho Bueno, pues luego hablamos No sé qué Qué estresante la vida universitaria Por cierto, Cintia Deberes ir a empezar Deberes ir a empezar Deberes completados 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 Sí Pero ahora te tendrás que poner A hacer los deberes Así que Vamos a ver Hacer trabajo Anda, mira la profesora esta ¿Qué tal? Amiga profesora Hace frío, eh Bueno, un poco Yo estoy muy fresca La verdad A ver si voy a mi casa Y me cambio Porque es que estoy con un poco de frío Sí Una gorra necesito yo también Amistosa Eh Pues nada Que se ha ido Ya no me da tiempo Y Cintia se va otra vez a clase Estrés Por favor Por cierto Tenía yo que entregar esto Y no me acuerdo cómo era Creo que era en el ordenador Pero ya no lo sé Estoy dudando Ir a clase Cintia no llega a las tardes, ¿no? Dos días, 18 horas 43 minutos Tiene tiempo Tiene tiempo Lo único que pasa Es que Cintia está un poco aburrida Vamos a tener que hacer Una autoñiquiñiqui Y no me gusta Porque es que todos los capítulos Acaba con eso Así que me gustaría a mí Poder ponerla a divertirse Pero como gente normal O sea Relacionándose Con gente más allá De su satisfier Sinceramente ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? No quiero amigos, ¿eh? ¡Uf! ¿Me ofrece un casquete? Oh, pues sí Pues sí, eso sí quiero La verdad Presentación jovial Mira, yo me tengo que ir a clase ya, ¿eh? Sinceramente Pero bueno Eh... Sí, me gusta la comida Gracias Sí No, Cintia, vete a clase Corre Corre Que no te da tiempo ¿Se ha meado? ¿Qué le pasa? Está oscuro Parecía que se había meado Digo, socorro Cintia, que te has meado Pero no, no se ha meado Ala, ¿a dónde vas? Ver qué ocurre Que no, que no Que tienes que ir a clase Pero ¿dónde vas? Cintia Que la clase no está para allá Venga, hombre Y mira, Jenny aquí Esperándola para verla En fin Qué bonito ¿Qué tiene que hacer Jenny? Yo ya agobiada con tantos simes Dos días, 19 horas, dos días Sin empezar completado, completado Pues hija, no sé Ponte a hacer el trabajo ¿Y de dónde saco la basura? No, no Lípialo Tíralo Yo Llenando la vida El mundo De basura Sí Vale, Cintia está ya a punto de salir Madre mía Bueno, pues ahora voy a tener que hablar con Jenny A alegrar el día Bueno, pues ya hemos acabado las clases de hoy Qué bien, qué ilusión ¿Qué tal? Hablarte de temperaturas frescas No tiene frío Yo me he puesto tipo fresca Y estoy pasando un frío Amiga Que no puedo más Romántica Encantuzar Why not Coger de la mano ¿Te imaginas que los sí pudieran ir andando por la calle Cogidos de la mano? Yo me muero ¿La ilusión? Bueno, me muero de la ilusión A ver Enseñar músculos Contar secreto No, a ver Romántica Ay, que se está contando un secreto Me gusta La ha dicho Bueno, no sé si la ha dicho eso Mira qué maras más bonitas tiene Con estos tatuajes preciosos Dame un abrazo Dame un abrazo Que es que estoy hoy muy cariñosa Me levanta cariñosa ¿Qué hago? Lanzar un beso Románticas de la vida Por favor Ole Ole ese beso Más opciones ¿Qué más? Eh, eh, eh Ay, me agobio Ligar, ligar, ligar A ver, ¿esto qué es? ¿De qué por aquí? Contarle un chiste verde Yo cuento un chiste verde Graciosa Contar chiste verde Los deseos de la cinti ¿Qué hago yo? A ver si así al menos sube la diversión Si nos vamos a ver una peli o algo Le pedimos una cita Vamos a ver Romántica Elogiar al aspecto Intentar besar Eh, no, yo quiero ir de paseo ¿Cómo era esto? No, espérate Espérate Un momento, un momento, un momento Que es que yo tengo un mod Que me deja ir de citas Pero no me acuerdo cuál Jeje Confesarle al crush ¿Te imaginas? No, vamos a pedir una cita Vamos a pedirle una cita ¿Qué pasa? No entiendo Si yo le doy aquí Me sale Me estoy perdiendo Vamos a ver Yo le doy a James Smartphone Redes sociales Gestionar y interactuar Mensaje Coqueto Hola, pero mira cuántas cosas Puedo Ah, me muero Espera, espera, espera No, yo quiero ir de cita La verdad Amistoso Pedir dinero Enviármeme divertido Mezquino Discutir No, no, no No, esto no Esto no Gestionar Seguir, bloquear Nada Bueno, sí La vamos a seguir Digo yo, ¿no? Eso puede ser Puede ser No me sale Yo esto no lo entiendo Es que no puedo pedirle una cita Estoy triste Pues nadar Cosas románticas Eh No sé qué darle Sinceramente Nos vamos a ir a casa A ver una peli Allí La vemos allí Porque es que cintia quiere estar con jenny Pero necesita también divertirse Así que yo creo que la mejor opción Es que se vayan a casa Y vean una peli Yo creo que puede estar bien Bueno Ya han llegado ¿Y cintia? ¿Dónde está? Ah, está aquí ya buscando la peli A ver Vamos a poner una peli Eh Ver película con Vamos a ver Quiero ver una película romántica Ver super tríos La catástrofe del corte ¿Es con? ¿No? Cinder No sé qué es cinder Pero bueno Con jenny Jenny Debería saber una peli ¿Dónde está jenny? Ay que se estaba haciendo Un otoñiquiquiqui Pero señora vista se Señora vista se Capió la tuve Ponte Ponte la ropa de antes Que nadie Que nadie Ay dios mío Jenny vista se Esto es escándalo ya Qué vergüenza Qué vergüenza Señora vista se La voy a vestir yo La voy a vestir porque es que esto lo pinta bien Así Madre mía Eh Siéntate Corre siéntate que está cintia llorando Jenny Cintia siéntate aquí ¿Podéis hacerme cancha por favor? Vamos a ver Deja la peli Siéntate Intentora maniobra romántica Romántica Intentar acurrucarse Acurrucarse Vamos Ay que bonito Ay que bonito Ay que bonito Que bonito Nos hace muchísima ilusión Porque yo estoy viviendo Viviendo un momento De verdad De verdad Míralas Me emociono No puedo más Míralas Que son preciosas Que bonitas son Que bonitas son Ya no Ya está Ya paro eh Que estoy muy pesada Pero es que ya saben que me emociono mucho siempre ¿Por qué esta tensa Expuesta? Porque se va a enfermar Hija de verdad Necesidades manantes Que nos dicen que tú ya no necesitas mangar Vamos a ver Vamos a ver Hacer cosquillas sin piedad No puede necesitar ¿A qué viene eso? Vale Intentar maniobra romántica Mira como se acurrucan Esto ya hay amor aquí eh En plan ellas están ahí como tontes Ay le ha dado un beso en la frente Le ha dado un beso en la... Esto es precioso Esto es precioso Ay que bonito Ay Míralas Míralas Es que míralas O sea ¿Puedo parar ya? No puedo parar ya Estoy emocionada Emocionada Los pelos de punta Ella Pensada de la vida Ya lo sé Pero no hagáis como si nada Claro se ponen ahora con el móvil En plan Uy que vergüenza Oye pues si van a estar con el móvil Te digo una cosa El slice of life Es... Bárbara espérate Espérate un momento Aplicaciones No Mensajería Confesarle al crash Eh a que no me sale ¿Por qué no me sale? De verdad Pues no le puedo confesar el crash Se ha quejado porque si te habla mucho De verdad Pues le vamos a picar de forma coqueta ¿Cómo que hablo? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Y tú qué? Las dos aquí sentaditas ¿Eh? Que hablan mucho eh Pues te voy a hablar más bajito En el oído A ver si te molesta menos Y la otra Uy no sé qué Bueno en fin Yo me he montado una fantasía En mi cabeza Que tenéis que estar hasta el coño de mí Haz cosas bonitas Compartir Acurrucarse Confesarle al masaje Y al respecto ¿Por qué os vais? ¿Por qué os vais? Que me he quedado aquí tonta Susurrar ñoñorías Ellas Que se vieran que hacen los deberes Yo esto no lo entiendo De verdad ¿Por qué no te vas a tu admiración? Uy Lucas Lucas está en la mierda El pobre Madre mía Oye ¿Dónde está Jenny? Uy Jenny ¿Estás romantiquísimo? ¿Qué le pasa? Está incómoda Por entorno malo Es que está asqueroso Yo te entiendo Yo te entiendo Pero esto rosa que tiene alrededor No sé muy bien a qué viene La verdad Creo que es porque está enamorada Pero no tenemos mucha información Mira voy a reemplazar esto Porque estoy harta De verdad Todos los días perdiendo dinero ¿Es que está todo roto en esta casa? ¿O qué pasa? Voy a tirar la basura Porque es que si no la tiro yo No la tira nadie ¿Por qué está tensa? Alguien desconocido Ya yo tampoco sé quién es esta Fiesta de un copi de casa Famosa de segunda ¿Y este hombre quién es? Tintia vete a tu cuarto por favor Te lo pido Vente aquí Dormir Bueno no dormir no ¿Qué coño? Siéntate aquí No mejor siéntate aquí Es que se ha puesto tensa Porque habían desconocido Digo siéntate aquí mejor Porque amiga No estás tú para estresarte ¿Y Jenny dónde está? ¡Ay que Jenny viene a sentarse! ¡Ay claro que sí! Vamos a terminar de hablar Lo que estábamos hablando antes Romántica Cítate más Elogiar aspecto Es que yo quiero decirle Lo del mensaje Quiero decirle que es mi crush Pero mediante mensaje Como haría cualquier persona normal Mensajería Confesarle al crush Nada que no me sale Pensando en su padre Vamos a ver Enviar emojis felices No Pedir tortitas Enviar fotos tiernas de parejas Enviar meme viral Venga va un meme Vamos a enviarle un meme Es que yo creo que Que esta chica no tiene A ver si es que la tengo que seguir Vamos a ver Slice of life Smartphone Reds sociales Gestionar Seguir De verdad Que no me sale Que estoy agobiada Voy a intentar una cosa ¿Podrá Jenny enviarle cosas a Cintia? Es que Jenny está también un poco en la mierda No me deja enviarle nada Oye Me estoy cabreando Yo lo siento No entiendo Porque en el capítulo anterior Si que podíamos En fin No entiendo Da igual Vamos a intentar que Jenny Deje de aburrirse Porque la pobrecita Madre mía Vamos a charlar sobre vida amorosa Eso es Pues esta señora ¿Quién es? En fin Pues mi vida amorosa Ha sido un poco desastre Pero está bien Yo es que soy de relaciones ¿Sabes? Yo no soy mucho de viajar Y hacer cosas con gente Yo soy más de tener una pareja Y ya está ¿Sabes? Sí Confesar atracción ¿Qué va a pasar si le confesar atracción? Están hablando de Lucas ¿Por qué? Se ha despertado Es mi primo Que es muy gracioso Pues ¿Sabes qué? Me gustas ¿No has reaccionado? Perdona Te acabo de decir que te gusta Que le gustas Digo ¿Algo tendrás que decir? Digo No sé Eh No sé Intentarme hacer preguntas Subida de tono A ver si lo pilla ya Es que parece que no Que no lo consiguen De verdad Pues nada Es que pasa de mi cara Yo le digo que hago alguna cosa Y no lo hacen ¿Quieres velar conmigo? Realmente necesito esto hoy Jules No, lo siento Lo siento Ha venido a llorar Claro Jenny le ha dicho que nada O sea, imagínate Va Cintia Te dice Oye, me gustas Y va Jenny Y le dice Me voy a cagar Gracias Es como Perdona Excuse me Que te acabo de abrir mi corazón Me siento Como que me ignoras La Cintia se va a lavarse La verdad es que está un poco sucia Pues bueno chicos Creo que lo vamos a dejar por aquí O no sé Porque yo quiero un beso Y aquí no hay beso Y yo sin beso ¿Qué hago? ¿Me tiro de los pelos? No puedo hacer nada Pero es que estar un poco las dos Como que no se centran Y me da miedo Decirle De que le dé un beso Que se vaya toda la mierda Realmente Me gustaría preguntarle Por la relación Es que siempre que le he preguntado Va mal Bueno va Lo voy a intentar Vamos a ver A ver Jenny Que antes de que acabe el día Me gustaría preguntarte ¿Qué sientes? Porque a mí me estás empezando a gustar Y yo no sé si tú sientes lo mismo Realmente no sé cómo me siento Pero es pronto mi tiempo contigo Bueno Eso no es malo del todo Eso no es malo del todo Ya te lo digo Ella tiene que todavía Ver Ver qué pasa Cómo van las cosas Igual es que Cintia La copia un poco La pregunta demasiado pronto Podría ser Podría ser Así que bueno Romántica Acurrucarse Es que A ver Hacer cosquillas sin piedad En plan No te preocupes Que estamos muy amigas Nosotras también Que no pasa nada Mira cómo se hace cosquillas De verdad Le hazle un beso Le hazle un beso Venga Le hazle un beso Corre Así en plan Como el que no quiere la cosa Como en plan Tengo cosquillas Te quiero Pero no lo olvides En plan No te voy a agobiar Yo simplemente te quiero hacer cosquillas Si es No sé Porque es que se tendrá que llevar bien Digo yo Ay musiquita de beso Ay qué es esto Amigos Amigos Beso Al final La cara de Jenny La cara de Jenny me representa Ay Dios Te he deído hacer mis fotos La cara de Jenny Por favor Qué bonito Yo es que vivo estos momentos De verdad No sabes cómo vivo yo Estos momentos Hago 3.408 fotos Ni más ni menos 3.408 Le ha gustado Le ha gustado Jenny Estás bien Me quieres Me quieres Yo te quiero Mira mis fotos aquí Madre mía Ahora qué pasa Ahora qué pasa A ver Romántica Intentar Besar 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 En el cuello Coger de la mano Ay no Pedir una cita Que se hace Ah me lío Me lío Pues nada Susurrar de forma seductora Lo vamos a dejar por aquí Antes de que la cague Porque me veo que la voy a cagar Y esta relación se ve a la mierda Así que Me voy a dejar el capítulo ya por aquí A ver cómo avanza esto De verdad Madre mía Por fin Lo que ha costado Que estas dos avanzasen Ha costado O sea un capítulo entero para ellas Así que nada chicos Espero que os haya gustado Que os lo hayáis pasado súper bien Que os haya alegrado un poco el lunes Que eso siempre es bien Y nada Si os ha gustado Dejadme vuestro like Vuestros comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau